Mitá por trabajo, mitá por placer, el licenciado en kinesiología Alfredo Cebedo estuvo en el exterior. Recién llegado, nos cuenta qué hizo y a dónde fue. En este caso estuve en Cartagena de India, en Colombia, donde fui invitado a un congreso latinoamericano y del Caribe que se trataba de la niñez, adolescencia y familia. Fui invitado justamente por la coordinadora, la licenciada Patricia Nasser, que es coordinadora del CONAF. Y bueno, con muy buenos resultados, una muy buena experiencia, la verdad, traté de insertar al kinesiólogo dentro del área de la niñez, la adolescencia y la familia. ¿Con qué saldo, con qué resultado Alfredo? ¿Cómo lograste insertar la figura del kinesiólogo en esta temática? Y mira, realmente un saldo muy positivo, Roxana, porque logré introducir al kinesiólogo dentro del área que sería, a ver, esto se trató mucho debido al cambio que existe ahora del código, donde se han unido el código civil y comercial, se han unido en uno, así que no da mucho lugar a que los kinesiólogos podamos estar insertados dentro de poder trabajar en la justicia, digamos, por ejemplo, en la rehabilitación, en adolescentes con adicción dentro de los hogares, por ejemplo, o con los niños, los niños dentro de los hogares, por ejemplo, dentro de los tres pilares fundamentales para nosotros dentro de la kinesiología. También trabajar en el grupo familiar, siempre hablando de un equipo y en conjunto, ¿no es cierto?, con el médico, con el profesional con perfección en el área, con el psicólogo, obviamente, el kinesiólogo, que calmaríamos un equipo muy, muy bueno, digamos, que hoy por hoy estoy en eso, haciendo un trabajo justamente, Roxana, para poder incluir al kinesiólogo dentro de esas áreas. Me imagino que además del Congreso tuviste la posibilidad de conocer y de hacer un poco de turismo. Sí, sí, tal cual, la verdad que es un país muy lindo, muy hermoso, sí, tuve oportunidad de estar en otros lugares, Cartagena de India, San Andrés, Isla de Baru, muy, muy lindo, muy de experiencia, y sobre todo intercambiar con otros profesionales que no son dentro de mi área. Muchísima idea, muchas conexiones, así que muy feliz después de este viaje, Roxana. Bien, reintegrado ya al centro. Reintegrado totalmente, trabajando, mañana y tarde como siempre, Córdoba 6.75. Como siempre, Roxana, los que nombran tu programa, sabe que tienen una atención muy especial, y a la gente afiliada de PAMI que presenta en su carnet, tienen el 50% de descuento en todo tipo de tratamiento.